Una duda es el motivo de este documental Y por eso prendimos la cámara en canchas de fútbol Entre skaters, entre amigos, en la intimidad de varias casas Escuchamos, hablamos, filmamos como bailaban o trabajaban Casi como un día cualquiera Somos mujeres jóvenes que vivimos con VIH Visibles en los medios de comunicación Esto significa que podemos hablar de nuestra serología Y lo que es vivir con VIH Sin tener miedo a la discriminación o al estigma Decimos casi porque nos encontramos O mejor dicho descubrimos Que hay gente que dedica sus días para enfrentar sin miedo Un asunto que muchos prefieren ignorar ¿Qué opinas que lo van a ver chicas de 15 años? Yo creo que va a ser un impacto fuerte Vivíamos, comíamos, dormíamos, trabajábamos encima de los preservativos Entonces se tomó algo cotidiano ¿Quién es la primera que hizo VIH con los fondos? ¡Ah, ella! Ya ven, si esta abuela no se horroriza No hay nada de que asustarse Es tu compañero de trabajo Es tu compañero de estudio Es tu amigo A partir de que las conocí a las chicas y todo Igual es otro apoyo Diferente Es claro que no, mica Porque te podrás decir al novio Sí, mi vida, mi amor Eres su única Eres la única pendeja que le cree, mi amor ¿Por qué no? Se incita mucho al sexo Pero no al sexo seguro Y la pregunta de este documental es esta ¿Una idea inusual Puede generar una reacción en cadena? Puede estar con el condom móvil y las condoneras aquí en México Los llamamos viralistas Porque multiplican su mensaje con métodos poco convencionales Antes yo no me sabía colocar un condón ya Y ahora sí Son viralistas con un reto Entusiasmar con el alcance de sus proyectos Empezaron bien porque con nosotros ya lo lograron Pero con los demás Estas son algunas de las historias de los 120 proyectos locales Que ustedes enviaron a sextumismo.com Y que crearon una red viral que toma la iniciativa frente a una epidemia global Son agentes de cambio en MTV ¿Cómo te cambió la vida haber conocido a Daniela y enterarte que vivía con VIH? Una noticia de esas te sensibiliza y te hace caer en la realidad Como pocas cosas Y sí te abre mucho la cabeza Y te hace ser más comprensivo Te hace tomar más respeto Si en algún momento has discriminado Dejas de discriminar Es más importante el amor que nos tenemos como amigos Que esté infectado o no Que tenga HIV para mí es como que tenga una gripe Toma una medicación y está bien Está controlada Vergüenza, Gloria Vergüenza Me contó que al principio Cuando eligió la carrera No estaban muy contentos Los papás Ella elige la carrera Bellas Artes Entonces A nosotros Lo que nos costaba pensar Era cuál iba a ser el campo laboral Después de ella Ahí fue donde Nosotros sugerimos Que buscara algo Que le pudiera dar Digamos A futuro Una independencia económica ¿Y cómo va la independencia económica? Horrible ¡Pensastre! Antes de conocer a tu amiga ¿Cuál era tu percepción De la gente viviendo con VIH? ¿Y cómo fue después? Quizás antes tenía una visión equivocada Me incluyo dentro de los que quizás discriminábamos ¿Cómo creen que se traduce? ¿Cómo se imaginan a las chicas de 15 años Que no conocen bien Del tema del VIH Cuando se encuentren con el vestido Escuchar preservativos Yo creo que les va a impactar Sí Va a ser como un shock Porque Está también el tema del prejuicio De que si te ven con preservativos Decís Ah bueno Sos la chica que tiene sexo todo el tiempo Claro Yo creo que Ese va a ser el primer La primer Uno de los prejuicios Siempre nacimos con el VIH Cuando nos contaron También fue un gran shock Para cada una de nosotras Pero bueno Tengo VIH Si tomo bien la medicación Ya no pasa nada Y hay otros que se lo tomaron Como no Bueno Me voy a morir mañana Tengo VIH El cromping Nos sirve Para sacar enojos De adentro Y para poner el tema En las cabezas De las personas Que aún no conocen nada Sobre lo que es Ser mujer joven Y vivir con VIH El apoyo familiar Es como la base De todo Pero a partir de que Las conocí a las chicas Es otro apoyo Diferente Y abajo tenía como la collera O sea Era la collera Era corta así como Por acá por las rodillas Y tenía la cola Que iba a ser a Ahora Coserlo acá Cerrarlo Ah pero va cerrado así Si Claro Y una vez que lo cerramos Le metemos esto por adentro Así Que a cada uno Que entraba a la casa Y veía Todas esas pilas De preservativos Arriba en la mesa Yo creo que deben haber pensado Lo peor de lo peor Que estábamos Contrabandeando ¿Ambrió la comunicación Sobre sexualidad? Se tornó más Cotidiana La abuela decía Nunca tuve tantos Preservativos En mi mano Creo que nadie Tuve tantos Nadie Nadie Hey hola Ale ¿Cómo estás? Hola Ale Yo estoy aquí muy bien Esperando tu llamada Vos sabés Ale Que hace poco Hice un vestido Con preservativos Me inspiré en Las chicas que cumplen 15 años Entonces hice un vestido Para una quinceañera Para su fiesta Y tenía muchas ganas De llevarlo a México Y de exponerlo allá Y quería preguntarte Si vos sabés De alguna exposición Feria O algún desfile O algún evento En el que pueda exponerlo Porque pues aquí en México Es muy importante Este rollo de las quinceañeras Entonces seguro Allá cuenta con el Condomóvil Y las condoneras Aquí en México Nosotros te investigamos ¿Qué opinas Que lo van a ver Chicas de 15 años? Yo creo que va a ser Un impacto fuertísimo Se van como a sorprender Creo que lo van a entender Desde un lugar Mucho más comprometido Con el cuidado Si me quito uno Para mí no quita Ya el más práctico ¿No? Cuando por ejemplo Los ven en la calle Que es dramático Es exagerado Pero la gente Reacciona bien Indagando un poco En esta cuestión Drag Dijimos Pues bueno El drag es lúdico Festivo Estrambótico Estrafalario Yo me acuerdo De cuando era chica Le robaba el maquillaje A mi mamá ¿Aquí le roban el maquillaje A sus mamás también? No Nuestras mamás No lo roban A nosotros Son las mamás Los que nos piden los tips Vamos allá El condom móvil Inició justamente Hace 14 años En base a las necesidades Que nosotros veíamos Que los chicos Y chicas jóvenes Estaban teniendo Vida sexual activa Sin protección Porque les daba pena Comprar un condón Porque les daba pena Ir al seguro A pedirlo Por 20 mil cuestiones Entonces Dijimos Bueno Si no se acercan Nosotros vamos Entonces Por aquellos tiempos Estaba muy de moda El papá móvil Y dijimos Bueno Papá móvil Podemos hacer Esa alianza De condón Y móvil Y entonces quedó Condón móvil Donde hubiera gente Íbamos nosotros Escuelas Barrios Colonias Mercados Oficinas En el metro Donde hubiera gente Entonces ¿Qué será sexo seguro Mis hombres? ¿Qué será? Cuéntemelo Nuestra actitud Ante la gente En general Que es como una actitud Pues muy buena onda Para que la gente Se acerque a escuchar En este caso Apolo Que es quien Quien se encarga De dar La plática Sobre sexo seguro Y sexo protegido Pues mis amores Nada más sencillo Que sexo seguro Son todas Aquellas prácticas Sexuales Que vamos a tener Ojo Donde no va a existir Sexo penetrativo ¿Qué te ayuda ¿Qué te ayuda a ser tan desenvuelto Cuando estás ahí? Pues que me ayuda Pues obviamente Toda esta indumentaria La peluca El estar detrás De un personaje Finalmente No logran como una identificación En un primer momento De un hombre De una mujer De un personaje Fantástico Entonces eso también Ayuda a la gente ¿Cómo sirve el apoyo de Ashoka? ¿En qué consiste? ¿Cómo se administra? Bueno Gracias a Ashoka El trabajo Ha podido tener Esta plataforma Para que se pueda ver En otros países Se pueda compartir Esta iniciativa Que está pensada Justamente En las y los jóvenes Que es una de las poblaciones Que nos preocupan Sobre todo A nivel mundial Podemos ser agentes de cambio Y se nos ocurre Generar y plantearle La propuesta Ashoka Para poder tener Un capital semilla Y poder implementar Materiales informativos Y los uniformes Que traen los mensajes De prevención LIDESEXE Es una organización Civil Que trabaja En la promoción Y defensa De los derechos humanos De grupos vulnerables Trabajamos desde jóvenes Para jóvenes No creo que exista Otra liga como esta Que es una liga mixta Donde igual Pueden jugar Chicas lesbianas Que chicos gays Es realmente un fenómeno Bien, bien difícil De encontrar en otros lados De romper fronteras Estigmas, prejuicios Que si tú eres gay No puedes patear un balón Yo que toda la vida He practicado el deporte Y he estado en espacios De este tipo Pues me encontraba Con que nunca había Un póster de una campaña Nunca me facilitaban Un condón Nunca me acercaban A la información Prevenir todo esto A la hora de hacer la prueba Nada más consta En un pinchazo En donde en un minuto Ya tengo el resultado Jugamos con orgullo Con orgullo De tener nuestra preferencia O nuestra identidad sexual Hace unos años Decidí que todo lo que hacía Con respecto al arte Todo lo que saliera de mí En cuestión de trabajo Tenía que ser enfocado A una cuestión social Que mi trabajo Tenía que verse reflejado En otras personas Que lo valoraran Y que le sirviera ¿Y por qué decidiste En una de las piezas Que hay en skaters? Bueno Esto tiene que ver Con un poco El apoyo familiar Que tengo ¿No? El hecho de hacer arte Bueno pues no deja mucho dinero Ni para comer Ni para contratar empleados Ni actores Ni nada Entonces el proyecto Se ha formado A partir de la buena voluntad De la gente Y pues mi hermano Que siempre ha mostrado apoyo Ante el tema Ante mi situación de vida Y ante todo mi trabajo En general Fue una de las personas Que brincó ¿No? Y aproveché Que el patina Que lo pude tomar Lo pude rescatar Sobre todo Porque un problema grande Con VIH Está en los jóvenes ¿No? Los menores de 16 años Él me dijo Que necesitaba ayuda Y tenía un personaje Que se familiarizaba Un poco conmigo De cierta manera ¿No? Entonces fue por eso Que yo lo hice Aparte porque Es el apoyo Hacia mi hermano Retromagas se trata De personas Que tienen historias Relacionadas con el VIH Y sus medicamentos Con efectos secundarios Esto es como Para que la gente Se dé cuenta De que Estando en ese mundo Ya no es tan fácil Fue como ahí El pretexto también Para ocupar a mi hermano Y a la vez A los que están patinando Ahí porque tienen Ese rango de edad Exacto Y que se podía lograr Un nexo de comunicación Porque ellos Iban a identificarse Con la persona Que estaba patinando Y se iban a interesar Por el atuendo Que llevaba Y ese era como Un punto de fuga En donde puedes empezar A dar información Desde una manera Más cercana Al objetivo Al público objetivo Así no llamamos Tanto la atención Entonces si llegamos Por acá Igual el vestido Lo traemos guardado Y Giselle Se puede cambiar adentro Al baño Sí Sí Bueno digo Sí Ana Estamos en México Pero No bueno Pero como Me está muy truco Que esto es el carpa Capaz que no hay La idea del efecto shock Consiste en no darle continuidad A lo que la gente te dice Porque normalmente La gente te dice Oye y con qué ¿De dónde es el condón? Y tú te quedas explicándole Todo lo que es el condón ¿Por qué el vestido? Entonces todas esas explicaciones Le restan tiempo A tu intervención Entonces la idea La idea es que Podrías estar en la pastarela divinita Sí Ay ¿Qué crees? No se va a poder ¿Por qué? No ¡Venido a los canales! Un momento Desde hace rato Han visto a este personaje Junto a Ana ¿Quién es? Ana necesita Alguien valiente Que se ponga su vestido De quinceañera Hecho de condones Y Giselle Líaz Es un artista visual Que nunca tuvo Su fiesta de quince años Giselle Alias Divinita Búsquenla en lafamosa.tv Se dedica a contar historias En video Que sin ninguna pena Invade espacios Y sobre todo Compromete a la gente Solo Giselle Se atrevería a colarse En una pasarela internacional Hola Hola Un placer Conocerte ¿Cómo estás? Sí Nos encantaría que salga Ya Pues déjenme Déjenme checarlo Y puede ser Pero Mancandi Piensa que Es para la buena causa O sea El vestido No es cualquier vestido Está hecho de condones Porque la idea Es generar conciencia Respecto al VIH Preséntanos a los organizadores Vamos a ir a entrevistar Ah Sería bueno que los organizadores Vean el vestido Sí Que a ver ¿Qué opina? Yo creo que una vez Que lo vean materializado Sí Será No sé Ay ¿Qué sé ya? Ok Entonces la idea La idea es que Podemos estar en la pasarela divinita Sí Ay ¿Qué crees? No se va a poder ¿Por qué? No 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 Es verdad ¿Me ayudan a ti? Sí Ya 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 No No Por favor Por favor Puerta 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 Yo estoy muy ofendido La verdad Pero bueno No hay nada que hacer ahorita Pero yo creo que Tenemos que cambiar ¿No? La mentalidad en México Y el mundo Cuando empieza con ese documental Con respecto al todo Entonces sí Esto yo creo que es un buen paso Y bueno Ojalá hagan conciencia a la gente Bueno Ya haremos nuestra propia pasarela Son 1.600 condones Tres meses y medio Y de casi 4 de trabajo Como que tiene un mensaje ¿Cuál sería el mensaje? Yo usé ¿Y ustedes usan por dónde? Bueno Lo que siempre pasa en los documentales Lo que siempre quiere la gente Que pase en los documentales Es que se inspiren Los que están saliendo Entonces hablando acá Decían ustedes Que tienen ganas de ayudar Al documental Y a la causa del VIH Sí Bueno Queremos hacer más proyectos Que ayudan a causas buenas ¿No? El objetivo de nosotros Es que somos un grupo Grande de artistas Y que estamos dispuestos Siempre a colaborar en algo ¿No? Les voy a estar llamando De aquí Mañana Pasado Pasado Para En un mes Si lo podemos hacer En un mes lo tenemos Sí Yo también tengo la tarjeta Yo también También puede hacer presión Esto es 15 Fest La feria para quinceañeras Más grande del mundo Está de gran, gran evento Para todas y cada una de ustedes Aquí encuentras hasta lo inimaginable Para tus quince Miles de adolescentes Están a punto de ver Un vestido hecho de condones Más vale prevenir Que bautizar Vámonos ¿Qué son? ¿Pandones? ¿Cuántos? Exactamente Ya sabía Así me iría mi boda Y me quito uno Para mi noche Sobre todo que las niñas Lo tengan presente Velo bien Es bueno Muy bueno usar el pantón Estar protegida Yo quiero que te vayan a la mente Como que Seguridad Chicas, úsenlos Por favor Yo quiero uno Para mis dieciocho Es que lo vi Y dije Ay, como que quiero tocarlo Con este me voy al parque Con mi novio Son de fresa Arriba los pantones Arriba los pantones Arriba los pantones Arriba los pantones Es que estuvo paseando el vestido ¿Verdad? Sí, estuve paseando Ok Este es el vestido Con el que abrimos esta pasadela Ana Paula Viajó desde Argentina Donde estuvimos grabando Para llegar a México Y poder presentar el vestido Que tiene la misión De generar conciencia Sobre el VIH La verdad que ya compartieron Los mensajes Muchas de las chicas Que platicaron con nosotros Y también los papás Así que me imagino Que trata de O tratar de que haya Más comunicación en la casa Y que se abra el tema De la sexualidad Así es como se puede Prevenir el VIH Sí Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias por acompañarnos Nos demos un fuerte aplauso Por favor Que nos escuche Muchísimas gracias Ana Paula Misión cumplida Ana desde Argentina Llevó su vestido Hasta México Pero los ilustradores Que nos prometieron Diseñar algo Para el documental ¿Cumplieron con su palabra? Vem vibrar Vem vencer Traz a vida No olhar Sente o coração Tulsar Batucar Vem vibrar Vem vencer Traz a vida No olhar A poesia da vitória Você pode cantar Quero o máximo pra mim Dou o máximo de mim O máximo é o mínimo Que eu quero pra mim Sinto a vida Fumegar Nas entrelinhas De onde vou Sigo impune Errante Caminhando No que sou Então vida Olha pra mim Me chama pra ti Me faz te sentir Deixa o amor ressurgir Meu coração Vai nessa rima Nessa poesia E o verso Vai pulsando Levando vida Sente a magia Sente o brilho do sol Sente o brilho da lua Sente o brilho em você E encara a rua Hoje eu canto Que a alma Me diz pra cantar Canta a vida Que vivo Trago a vitória No olhar Vem vibrar Vem vencer Traz a vida No olhar Sente o coração Usar Batucar